La quiero bailar a pincel. Bienvenido, ¿cómo anda Dieguito? ¿Cómo le va? ¡Qué lindo el rodete! Date vuelta. ¡No! ¡No! Perdón, chicos, estamos con la rima. ¡Qué lindo el rodete! ¿Y si tiene un rodete? Date vuelta que te quiero ver mejor el rodete. ¡Estoy contenta! ¡Quiero una pastilla de menta! ¡Qué garrón! ¡Dame una pastilla de limón! ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¡Por Dios! A ver, ¿está buena eso? ¡Estoy contenta! ¡Quiero una pastilla de menta! ¡Marcelo! ¡Velo! ¡Velo! ¡Cucumelo! ¿Está bien? No, no, está muy mal esta chica. ¡Es Jordano! Quiero una pastilla de naranja. Mirándote el señorcito, ¿cómo se te marca? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo se te marcan las rayitas acá del costado? ¿Entendés? Hablando de pastillas. Ya que arrancamos con el tema de pastillas. ¡Oh, oh! El librito. Chicos, atención, chicos. Atención, con un hello kitty. Esta inocencia es increíble. Por el río Paraná venía navegando un piojo. ¿Por qué no vamos al camarín así? ¡No, no! ¿Qué sé yo? Te recojo los bolsos, te acompaño al auto. ¿Entendés? Sí, sí. La pampa tiene lombú. No, no. ¿Tenés alguno vos? No, porque hasta ahora vengo yo con todo. La pampa tiene lombú. Y también tiene mesetas. No, yo no leo. No, no. A ver, vos vas a leer lo tuyo. A ver. A ver, atención. Bueno. No, no, y lo tiene escrito. Atención, eh. Para el hip hop. Si mete una que rima con hip hop, la única que le queda es hop de portal. No sé qué. Atención. Atención. No, no vas a nombrar a Jope. Más de hip hop. No. Atención. A ver. Jope, qué lindo. Jopo. No, mentira. Echala, echala. Melen, que se viene. Para el hip hop me han preparado. La pucha. ¿A qué? ¿Te la preparan? Me han preparado. Yo pensé que las hacías vos. Dale. Dale. Para el hip hop me han preparado. La pucha. ¿Cuánto me ha costado? Ah, yeah. Ya arranca, ya arranca el baile. A ver. ¿Esa es la rima? Más costado este ritmo tan copado. ¿Y eso lo trajiste anotado? Hay que estudiar los pasos, todo. Perfecto, claro. No puede. Rimas y los pasos, todo. No, no se puede. Bueno. ¿Querés que te tenga la libretita? Perfecto. ¿Hay alguna otra? Esto sí. A ver, lee, Marcillo, por Dios. A ver qué más hay. Decinos, a ver. Mirá, acá está. No voy a leer esto. Es increíble. Marcelo, no tengas celo. Ah, bueno. Marcelo. Vos sos el primero, sabelo. Ah, bueno. Agachate y... No, 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 no. Dejo celo. Me alimenta el ego chuparle las medias al jefe para ver si llego. Eso. ¿Qué dice? ¿Las medias? Sí. Sí, sí, sí. Sí, las medias, Marcelo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué otra cosa va a hacer, loco? Te dice, no veo bien, no veo bien. ¿Qué dice? Una muy zarpada, chicos. No, no me des cosas zarpadas que después me las agarran mis hijos. Me dice, papá, ¿qué haces con esto? No, decime si se puede decir. A ver, a ver. No, no, te río. Te conmigo. En la tele el tiempo... ¿Cómo, cómo? En la tele el tiempo es corto. No, no. La de corto rima. No, no. En la tele el tiempo es corto. Por eso muy bien me porto. Uh, por eso muy bien me porto. Ah. Atención, ¿con qué va a rimar? En la tele el tiempo es corto. Por eso muy bien me porto. Y me tomo una porto. Y te... Y... Por eso bailemos bien antes que me peguen una patada. Muy bien, excelente Belén, increíble. Dame que te tengo la...